5 ediciones y la verdad que muy contentos, la cosa va para adelante, va creciendo, así que con ganas. Como otros años hemos intentado mantener un poco el equilibrio que nos gusta entre bandas nacionales e internacionales y tenemos algunos grupos internacionales, por ejemplo, muy interesantes que nos gustaría destacar, como por ejemplo Karovas Milkshake, que vienen desde Rusia, han estado en España alguna vez, pero tampoco han venido mucho por aquí y tienen un toque un poco más 60s, un poco más psicodelia de los 60s y más clásica. Y luego también, por ejemplo, destacar The Sermon Run Track, que es un grupo inglés que nos encanta y que es un referente en la escena que han estado girando por Estados Unidos y por toda Europa y no han venido a España todavía, no es su primera vez. Y luego también de grupos internacionales, Hurricane Head Attacks, una banda argentina con un sonido bastante más actual, más moderno, muy en la onda de los grupos como Brian Yostón Masacre. Y después, pues a un grupo así nacional, pues destacar sobre todo The Wheels, que no han venido todavía por aquí, Alien Tango también, pero que ya los conocéis igual porque han estado en el bosque psicodélico del Slab. Y hay espacio para Werner también. Hay espacio que creo que nadie le sonará porque no han tocado nunca del festival. Nunca han tocado en el festival. Y luego también que es destacable, sobre todo yo creo, aparte de grupos, este espacio que es nuevo, el Slab, que va a ser un espacio donde se van a reunir diferentes disciplinas artísticas y vamos a hacer pues performance, habrá también escultura que habrá instalaciones de diferentes artistas, habrá también visuales, o sea, un poco relacionado con artes sensoriales también, un poco, pues para los sentidos, ¿no?, para alucinar. Y luego también el sábado el mercadillo que haremos para apoyar, pues, a los comercios de aquí y el encuentro de sellos también, pues, para que los sellos puedan venir a mostrar sus referencias. El modelo, como siempre, conciertos fuera gratuitos para que todo el mundo pueda disfrutar y dentro ya en la sala, para que sea una experiencia, pues, con visuales también mucho más potente. Lo empezamos porque nos gusta, en el momento en el que no lo disfrutemos, lo dejaremos de hacer. O sea, tampoco nadie nos obliga, no ganamos dinero con esto, no lo hacemos por el dinero. Entonces, en el fondo, disfrutamos. Entonces, como nos apasiona, nos motiva y entonces lo hacemos. La motivación que nos gusta y que nos hace disfrutar. Gracias.